Bueno, entonces la tite desde Turquía, o en Turquía, aquella colombina que está en Turquía, resulta bien ser que ella dijo de que cuando ella estaba en una actividad de guía turística, le faltaron el respeto a ella. Una situación con unos individuos que, obviamente, pues te querían estafar. Y que ella no ha logrado dar nunca con policía. Vamos a hablar claro. Cerca de ese lugar hay un destacamento de la policía. Es fácil saber cuáles policías patrullan por ahí. Es cuestión de buscar, es cuestión de disposición, de hacerte amigo de esos policías. Y de investigar. Y ya. Además, yo voy a decir una cosa. Aquí también estafa. Y la cuestión no es ser amable. Si usted sabe que es un estafador, usted no está... Usted tiene que ser amable como un estafador. Usted al estafador inmediato lo para. Sí, inmediatamente. Entonces, si el bendito marido, pues... Se pone de... De suavecito. Usted ha seguido con un estafador, usted lo para. Usted se pone firmemente y lo para. No importa si usted es hombre o usted es mujer, usted lo para. Usted muestra firmeza. Sabe cómo debatirle inmediatamente. Pero... No sale con él. No sale porque entonces ahí usted le va a dar más poder al estafador. El estafador va a creer entonces de que le puede hacer daño. Entonces, diga. Disculpe. Una bendita música. Entonces, para evitar el copyright. Bueno, pues sigue la cuestión. Es la titan desde Turquía o en Turquía. La verdad es que esta mujer, no sé qué... Si es que se hace la tonta para generar lástima, empatía con ella. O si es que... Historia, no sé. Porque una persona ya cuando ya conoce la manera, usted siempre busca la forma de que usted no la... Uno por lo general se cansa. Y si es una mujer que anda con un hombre, pues tiene como razón, pues ponerse enérgica. Usted no tiene que comerse suave. No. Y más si usted sabe que a usted le están queriendo hacer un daño. No. Tiene que plantarse firme. La verdad es que esto a mí, a mí a veces me suena a cuento de camino. La tita de Turquía es cuentera. No puede negar que es colombiana. Discúlpenme la gente colombiana, pero es que ya... Me conozco muchos colombianos que vinieron a mi país... A vender... En las calles de mi país. Que eso no tenía madre. Visita de casa en casa y terminaban comidos, bebidos... Y con dos o tres pendejos vendiéndole cosas innecesarias. ¿Ah, sí? Y como siempre, otro pasando con 20 o 20. Pero bueno. Nada, la cuestión está en que la tita de Turquía, o en Turquía... Ella dice que con tal de trabajar a ella no le importa lo que tiene que... No le importa cuánto tenga que caminar. Pero sin embargo, lo más importante es a veces defender o esquivar a una persona así... Y no lo sabe. O hace creer eso. Y yo a ella, yo no sé si creerle, porque con ese lenguaje corporal de ella, de... De Vivaracha... Con esa picardía que ella tiene... A mí me cuesta trabajo creer que ella es tan... Tan buena gente, que no se para, que no sé qué... No, no me embromen a mí. Hasta aquí con relación a la tita de Turquía. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.